¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy Un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar A cómo hacer una publicación de un post Pero en esta vez de modo encuesta Lo cual es bastante fácil y bien sencillo Primeramente lo que hay que hacer es que nos vamos a ir Al signo de maras que tenemos aquí Y nos vamos a ir a estas opciones que tenemos aquí Nos vamos a ir a esta opción que pone encuesta Aquí en encuesta pues primeramente lo que hay que hacer es que nos vamos a ir a la opción Aquí donde dice elige una comunidad Aquí en elige una comunidad vamos a elegir la comunidad que nosotros tenemos Yo en mi caso vamos a publicar en esta comunidad Dice aquí, título que te interese Dice, yo por ejemplo le voy a poner ¿Qué tipo de clima te gusta? ¿Qué tipo de clima es el mejor? Ahí está Tipo de post Le vamos a poner Comen el mejor Completa Por ejemplo Opción 1 Aquí en opción 1 vamos a poner frío Opción 2 le vamos a poner caliente Añadir una opción 3 le vamos a poner Este ¿Cómo se dice? Con aire Con aire O airoso ¿Cómo decirte? Es activar cuántos días quieres que dure la encuesta Un día, dos días, tres días O depende de los días Yo por ejemplo Nomás lo voy a poner que dure un día Después de eso Lo siguiente que hay que hacer es que nos vamos a ir a la opción de acá arriba Que dice publicar Cuando le das a esa opción de ahí arriba en publicar Lo siguiente que aquí pues te aparecerá cuál es el clima el mejor Y aquí pues la gente va a estar votando A mí sinceramente me gustan los El clima frío Y el clima cálido Y los días lluviosos Pero sinceramente me voy Me quedaría yo por frío Y le voy a dar votar Y así de fácil Así de rápido Así de sencillo ¿Cómo lo hacemos para ver esa opción? Para ver esa opción Lo único que hay que hacer es que nos vamos a ir a nuestro perfil Nos vamos a ir a nuestro perfil Perdón Nos vamos a ir a nuestro perfil Y aquí nuestro perfil nos va a tener que aparecer esta opción ¿Sale? Aquí está, mira Aquí cualquier Cuando te siga tú una persona A esta persona le va a aparecer esta opción Y va a elegir él Qué opción es la que es la mejor ¿Sale? Ya después de que termina lo que son los días El día del tiempo de restante Ya te notificará a ti Que, cuál fue el que ganó ¿Sale? Y eso sería todo este video tutorial Si sabes que te gustó el video Dale like, comenta, comenta y suscríbete Y si te suscribes activa la campanita de notificaciones Eso es lo que para cuando yo suba un video Les notifico Y nos vemos en el siguiente video